A las cinco de la tarde se iniciaba la reunión entre el PSOE y el Ejecutivo Central. Las delegaciones estaban encabezadas por el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temburi, y la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero. A última hora de la noche, fuentes de ambas partes confirmaban que se había alcanzado un acuerdo sustancial, aunque matizaban que la reunión tendría que continuar este martes. Aún así, el Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros, que se celebrará este jueves, una serie de medidas para cambiar la normativa de desahucios, entre las que se encuentran un periodo de carencia de dos años para los casos más vulnerables. Desde el PSOE se apuesta por un acuerdo más amplio y plantea al Gobierno Central modificar hasta cinco leyes orgánicas. Aún así, los socialistas podrían aceptar una primera batería de medidas para paliar el problema y los casos más urgentes a cambio de seguir negociando en torno a su propuesta. Durante este pasado fin de semana, los contactos entre el Ejecutivo y el PSOE para abordar las reformas legislativas necesarias para mitigar el impacto de los desahucios se acrecentaron después de que el viernes una mujer se suicidara cuando iba a ser desalojada de su piso en Baracaldo.